La fe es lo más lindo de la vida La fe, la fe La fe en el de arriba La fe, la fe Siempre unirte Solidario y con fe Y comienzo a hablar mi inglés malo Yo, white, tu, black No sé qué mal decía La chiquilla me hablaba así Y lo único que entendí me dijo One hundred Uy, esta me quiere quitar mis cien con caso Mi pata este agarra Me dice, ok, camina a mi lado Alucina así, yo enterno el hombre Y me agarra la mano así O Lucho, ¿cómo me agarra la mano así? Y yo así, y yo abría mi mano Yo abría mi mano así y yo le decía Profe, que me suelte la mano este juego Me automedicaba yo solo No me quedaba otro Era una vaina que ya Mirá en el espejo, mirá mi potito Ya decía papá Y ya, me alucina que ese No es mujer, ¿a qué te queda? De los jugadores, este De los jugadores más pepones Franco Navarro, me invitaron a mí Te avergonzabas, porque en realidad Estabas en ese ranking Aparte, no era, la valla no estaba muy alta El puma, no seas malo Y me dice, ¿tú qué haces acá? Eres un cheroes, anda vete al golpe Tú acá tienes que ser la U La U es la U, la U se respeta Y comenzó a gritar como mi viejo Y yo lo miraba, yo era de ese tamaño Así y terminé Te juro, yo me agarré Y yo decía Y lo iba a mi barrio Cuando nos han golpeado, cuantas veces Te sacaban, pero esa información era de los Chipi me han dicho Y es mentira esa Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Estamos acá el día de hoy No saben el invitado que tengo hoy día Realmente una leyenda Un azote Como le hice escribí obviamente Que Roberto Martín Es un chancay de 50 Él fue el primero, el pionero Mi gente de la fe de Kuto El día de hoy tenemos un invitado Muy especial para mi Muy querido Acá en El Callao Y en todo el Perú El día de hoy tenemos El privilegio Ustedes que les gusta el aguadito Miren el avión No me deja tranquilo Estos aviones pasaban a mi gente Por allá por San Miguel Se quejaron, hicieron una marcha No se que cosa Y desviaron Por esta zona No puedo ni dormir Estoy acostumbrado Que pasan en los aviones El invitado de hoy es un personaje Es una persona Se lo voy a decir así No es mi promoción Pero es promoción de mi hermano Ha jugado en el voice Primero sus inicios y yo calidad Hemos hecho los mismos Los mismos pininos Mi hermano de mi alma Puchumbo Puchumbo Gracias mi hermano Gracias por la invitación Gracias mi hermano Si claro Imagínate Kenbo Mi dos seguridad Kenbo y Balan De Chihuahua Claro ¿Quién me tocaba? Por eso que yo jugaba tranquilo Claro Soltaba los dos Y los dos sacaban cara Metían más manazos Entonces yo jugaba tranquilo Y jugaba Trataba de jugar bien Con esos dos seguridad Kenbito Imagínate con Kenbo Toda una vida En el Soy Calidad Pues no Desde muy pequeños Este Siempre Ustedes De Chincha Pero de Corongo Yo siempre los saco de Corongo Este Los hijos predilectos de Corongo Después ya Balan Gambetta Balan Gambetta Balan Gambetta En su barrio puro hueco Mi compadre Nunca arreglo su pista Pero mi compadre sabe Que siempre bajamos A su zona Felicitaciones Coutinho De verdad Siempre veo el programa Y decía Cuando me tocará Mi compadre Ya me tocará en algún momento Pero muy chévere Me han reído mucho En las entrevistas Muy divertidas Y tantas anécdotas Que la gente tiene Si imagínate Mi hermanito Y lo importante ¿Sabes qué? Que la gente Que tal entrevista Cada Mi público Que le guste el abogadito Ese público Cada uno tiene su personaje Algunos se encuentran Con Paolo Maldonado Con La Foca Con Paolo Hurtado Cada uno tiene su ¿Sabes qué cosa? Me gustó mucho Que Porque leo en los comentarios Este Lo de Mendoza Del Conde Del Conde Que mucha gente Es Era más odiado que querido Y por los futbolistas Respetado por lo que hizo Futbolísticamente Y este Y es un tipo tranquilo Y yo cuando lo vi Muy noble Y hablaba y conversaba Y decía Justo le hago de tomar Me lo he borrachado Me lo he borrachado Al Conde Nunca lo vi tan relajado Conversando Es que es diferente De conversar con el amigo Claro El periodista Lo veíamos como enemigo No tanto en la época nuestra Porque era Los periodistas Entraban al camerino Estabas contigo Te estabas bañando Y estaban que te grababan No había problema Hoy en día Y los protocolos Y todo esto Es un tema Más distanciado Pero lo vi tan relajado Al Conde que me encantó Me pegué al toque De ver la letrita Con el Conde Sí, muy chévere De eso se trata El programa de la fe de Kuto La fe Para sacar al Conde Para que se desevuelva Para que Ya el comenzó a contar solito Su solo Yo lo veía al Conde Y le decía Que pasa con el Conde Porque las entrevistas Las otras entrevistas Y le ha dado caquillas Le ha dado caquillas Le ha dado caquillas Al Conde Y lo ha combinado Con algo de corongo Y lo ha vuelto loco Porque el sango hablaba Y yo me reía Porque Muy original En el canal A veces te dicen Mira acá Di esto Esto no digas El hombre estaba sentado En una banca contigo Riéndose Y vacilándose Y conversando Me encantó Me encantó verlo a él Y que la gente comente bien de él Que le saquen Que le saquen ese El lado humano Claro Que le saquen El cartel De que se falló el gol Si no él explicó Cómo fue Por qué fue Que le quitan la mirada Que a veces la gente no entiende No entiende esos detalles Y nosotros sentados de acá Cuando vemos el fútbol Es facilito Ahí me preguntan ¿Qué hubieses hecho? Ahí me paro La levanto Hago un gol de chalaca Y ahí me despierto Porque estaba durmiendo Mentira fe Entonces la gente opina Como si fuese facilito Es complicado 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 Así es mi hermano Tienes toda la razón Mira mi hermano Tu sabes que acá hay un protocolo El programa de la fe del culto Y para que no me saquen la vuelta Hay un juramento Hay un juramento Te lo digo para que ya sepas Tú has visto el programa Pero tú has visto Más o menos la entrevista De principio Chito Ya el juramento Tú sabes que Vamos Estamos acá en el programa De la fe del culto Voy a tomar la mano derecha Por favor Voy a pichucar Mira mi el perro Hasta el perro ladra Hasta el perro ladra Sabe que voy a mendir Sabe que voy a mendir El perro ya sabe ya Juramento Alfonso Ñañez Jurá decir la verdad Nada más que la verdad Si Juro Si allí lo hicieras Serás descompensado Con una rica carapuga Con sopa seca De restaurante Cuto 16 Más nada Pero el único que viene acá Al Cuto 16 Y no lo entiendo ahorita No come la carapulca Come la sopa seca ¿Será porque pica? No ¿Ya puedo bajar mi mano todavía? Si 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 juro Listo Si es verdad Porque Cuéntanos Porque Mi vieja también hace su esto No es lo mismo Obviamente ustedes tienen la sangre Pero El tema de la carapulca nunca Me llamó la atención O sea Si como un poquito Pero disfruto Disfruto una sopa seca mucho La sopa seca La sopa seca la disfruto Y ya Pedalita me sirve En batea me sirve Ya vengo Ya no quiero Ni tomar gaseos ¿Qué vas a tomar? No voy a tomar nada Déjame comer tranquilo Y con mi piernita de pollo Con tu piernita de pollo Derecha, derecha Ay, mi papá era guancadina Claro Siempre tiene que ser Sí, es impresionante Es el único Acá la gente viene Hace la cola De que un poquito más Y se desesperan Parece la película así De los muertos vivientes De los zombies Que se quieren meter Yo digo Cállame, digo Pero ¿sabes cuál es lo bueno, Coutín? Que Que la cola normalmente En un lugar cuando van Yo he tenido restaurantes Y la gente va Te hace cola Por venir a tomarse fotos contigo Por probar la comida Si no está buena no vuelve No hay otra cola Y si hay cola, cola, cola Es porque la comida paga Ah, ya Es la verdad Es la verdad Es la verdad Y son cola de cola todos los días Todos los días Y la gente se va Y ya tiene que crecer también, Coutín Sí, 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 es que ya no Si necesitas un socio Negocios Negocios son negocios Monea No, es que Puchungo Mi gente Puchungo tiene su Bar Este, tú tienes patentado Puchungo es por bar Ahora arranco en verano Sí, porque Iba a ponerle callado Pero con Trentino No se puede luchar Porque tenemos una punta hermosa No, mira Es malo Porque justo cuando Fuimos a patentar La marca Justo, este Tú tienes con la pelota Yo tengo Puchungo es por bar Con el lapé de Puchungo Con un vaso de cerveza No sé por qué Y termina la O de Puchungo Con una pelota Con una pelota Sí, sí, o sea Hubo, mi gente Hubo un tema ahí Sí, sí, sí O sea, ya está todo oficial, ¿no? Pero el restaurante Puchungo dice Pero, o sea, como que Hubo una observación Sí, yo tengo eso Lo tengo patentado en Seis o siete ítems Porque son como 48, creo Pero ahí es Carolina Es Carolina Claro, yo se paré En bar, en hotel, en restaurant En algunos Algunos sitios Pues sacaron un bus Bus Puchungo bus Pero yo no podía pitear Porque Porque no está No estaba Yo no lo tenía patentado En ese ítem Así que Lo hicieron creo que de Mancora Piura, creo que era Y la gente me llamaba Compare, provecho, está ganado Pero, ¿cuándo vas a retomar ese? Porque es Lo tienes ahí Ahorita arranco en En verano Si Dios quiere En noviembre No creo que vaya la gente Callao No creo que vaya Ojalá no vaya Lo de mi barrio Porque se llevan las cosas Lo de mi barrio son así Son coleccionistas Si, son coleccionistas Si yo me lo paso Son buenos porque me avisan Me dicen Está chévere tu jarrita Me dicen Te estoy diciendo ¿Me la vas a regalar O me la voy a llevar? Al último Cuando volteo Ya no está ni él Ni la jarra Ya está en mi barrio Esos son los famosos coleccionistas Los coleccionistas Para no decirle ratero Coleccionistas Yo me acuerdo Cuando fuimos acá La primera vez Que el restaurante Participó ahí En el festival del bar ¿Te acuerdas? Claro, claro Acá en la playa Oye Puchungo ¿Cómo llegaba toda la gente del barrio? Esa fue una Y con mi compadre Miguel Nos juntamos ahí Rayamos Rayamos Mi compadre Miguel Que mi compadre tiene que animarse también Con su tema de la champañita Claro, Miguel tiene un carisma Miguel lo quiere todo el mundo Sí, compadre Y esa vaina fue chévere Lo de la playa Que tú dices porque Cuando el pata me ofrece Me dice Compadre mira Vamos a hacer una vaina acá Que van a haber juegos Y queremos poner restaurancitos Ya, compadre le digo Para que pongan Puchungo Bar Ya, yo solamente vendo chercanos Le digo Y muy viejitas Nada más para no matar Y que la gente venda lo suyo Y me dice Ya, esta es la entrada Y acá está Michel Soifer Acá está Cosaburguesa Cosaburguesa Sí, acá está Zumba Acá está Agobal Y yo estoy Al fondo O le dije La gente pasa por acá ¿Y a quién va y para allá? Nadie, pero le digo No, me dijo Pero mira que ha llegado tarde Tú me has invitado tarde, compadre Está que eres malo Compadre, yo no te voy a pagar Le dije Allá no te voy a pagar Yo te doy un porcentaje al último Le dije Si sale bien Que no sea malo Me dice Pero como lo Yo paso La veo a Michel Soifer Me quedo acá Le dije Soy loco Me quedo con Michel Soifer Así venda lo que venga Y te acuerdas Y te acuerdas Nos fuimos al fondo Nos mandaron ¿no? Y yo me agarré Y dije Claro, acá viene Cuto Me comparé con él Con su carapulco Con su paseca Inclusiva Con su pollada Con su pollada La tía de la pollada Y el callao fue nuestro Ay Al último Michel Soifer Se vio cuando estábamos nosotros Se puso al costado tuyo Con una borrachera de aquel Se tuvieron que ir Comía su trago Tomaba su traguito Lo entraba a la bajada Comía su carapulca Con su huellejita de tijero Con su chamfayla Mi compadre Estaba también Sandro también Arison Sandro Sí, sí, sí Qué locura Esa fue una experiencia muy bonita Sí, sí, llenecito ¿no? Teníamos así un frío Sí, un frío La gente borracha La gente borracha La gente le vendía más tragos que la Mi hermano A ver ¿Quién? Guachano te ha hecho eso ¿no? Sí, Guachano Todo el mundo lo quiere Guachano Qué ricochino Mi compadre L Mi compadre Loco Vargas no me quiere dar una pista Esa piensa que Guachano es el dueño del trompe Qué ricochino Esa pisa pelota también Es que esa pisa pelota es como la pisa también Cuando nos han golpeado Cuántas veces Qué cosas Te sacaban pero esa información Era de los peces Hasta chipis me han dicho Es mentira esa Mi hermano ¿Cómo nace la chapa de Puchungo? Yo nunca he escuchado esa anécdota Sí, Puchungo empieza Mi abuela Mi abuela Que para descanse Fumona le decía yo Vieja Fumona Le estaba fumando su cigarrazo Mi abuela Y en mi jato no fuma nadie No fuma mi viejo No fuma mi vieja Nunca he fumado yo Nadie de mis hermanos fuma Creo Y me decía Puchu Me decía mi abuela Porque yo era muy chiquito Muy flaquito Claro Entonces yo jugaba Me decía Puchu de cigarro Mi abuela como fumaba Puchu Puchu Y mi viejo no le gustaba Entonces salió una canción de la sonora matancera Que en una parte decía mi Puchunguito Que mi viejo era hincha de la sonora matancera Yo me he criado Yo me he criado con ellos Y me acuerdo que mi viejo me puso Puchunguito Entonces ella me sacó el Puchu del cigarro Y me dijo Vamos Puchunguito y ahí Puchungo Y parece mentira Un día en el 90 Yo estaba en la U Me voy a la playa Tu sabes que nuestra playa era Cantolao Cantolao La Nenía Claro ese tratamiento pa' locos Es agua Y me voy mi amiga Me dice Vamos al sur Yo al sur lejos Y nosotros pa' nosotros salir Y a ver Mi amiga dice Vamos vamos Y mi amiga valía la pena Entonces dije Va a ser el esfuerzo Nos fuimos al sur Te motivó Te motivó y nos fuimos al sur Y tu sabes que en el 90 Estaba yo con chor Y sin polo Parecía pastelero Entonces llevo a la playa Y me siento Con mi amiga los dos Y al costado habían Cinco chicas Bien Y yo con mi cuerpo Y con mi chor Con un número Más antiguo Con mi chor de fulito Con un número Estaba en la playa En el sur Y mi amiga me decía Cómprate una ropa de mayo Y me dijo Que si el callao usamos así Con su chorcito nomas Juega pelota Con ese te metes a la playa No pe me dice Acá estamos Y yo con mi chor Me tapaba el número Y eso Me voy a Me voy a Y una chica Le dice a la otra Pásame un pochón goyañes Y yo pensé que me estaban Relojeando Y yo te miro Y tu te das cuenta Cuando alguien habla de ti Porque te miran Pero las chiquillas Estaban en su vacilón Entre ellas Tomando sus traguitos En su playa Y la otra Oh yo no tengo pochón goyañes Oh Pásate tú tienes ya un pochón Pero todo pochón goyañes Yo pensé que me estaban Me estaban vacilando Y yo agarré Y en un momento Mi amiga me dice Oh la conoce Le dije no Pero parece que no Le dije que van a reconocer En la cancha se nos ve Grandes Pero yo era telita Y luego se me fue al baño Y cuando regreso Ya mi amiga se había hecho Ya le había preguntado De zapa Oye ¿Ustedes por qué? Era porque los enamorados Eran en Chelaú Y le decían pucho Al pochón goyañes Entonces le devolvieron en la chapa Lo que mi abuela me había puesto Ya cuando llegué La chiquilla llegué Y me comenzaron a mirar Con una pena a la chiquilla Y miraban así como Esta **** juega Y yo me sentí así Me sentí Y yo buenas Y me dijo Oh tú eres pochón goyañes de verdad Tú juegas con ese cuervo Un brazo madre Yo quiero a mi amiga Vámonos La niña Con qué peso Ese es un detalle Nunca te he escuchado decirlo Porque yo he visto Que tú eras flaquito Pero En esa época Te pesaban en la U Claro Esa balanza que tenías Esa que tenías Esa que ponías La barra Tienes que jalar la barra ¿Con cuánto pesaste a jugar tú? Yo creo Yo me acuerdo Creo que era 55 kilos 55 kilos 54 kilos Si yo era muy delgadito En verdad me era muy delgadito Porque yo llego a la U Para que me lleva Alfredo González Que en paz descanse Con el Ciego Blitas Para hacer un tratamiento Para que yo suba de peso Yo venía de la selección juvenil Y este Y la suerte mía Hubieron lesionados Expulsados Y este Y el profe Teixeira Yo estaba entrenando Con el primer equipo Y me probó Y debuto hago gol Y ya me quedé Pero ya no se hizo ni un trabajo Porque yo Yo fui mal profesional La idea era Llevarte de a poco De a poco Por tema de la masa muscular Algo así para Correcto Me comenzaron a meter al gimnasio Pero yo era en realidad Muy muy profesional Y tenía pocas herramientas De conocimiento De que hoy en día Tienes que estar No ancho Porque tú ves a los grandes jugadores Son flaquitos Pero son sequitos Se te ve a ti en la cancha Se te ve grande Pero tú eres Eres delgadito Pero eres fibra Y es lo que te pide el fútbol Entonces Me mandaban a hacer ejercicios Y yo Estúpidamente Me iba Y me quedaba jato En la colchoneta Porque yo Yo pensaba Que Claro Yo pensaba Y decía El fútbol se juega con las piernas Yo no jugaba con la cabeza Con las piernas Con los brazos En el caso Y era una estupidez mía Falta de herramientas De que la gente te de los conocimientos Y nunca trabajé eso Yo creo que eso fue Un factor importante Ese es un buen detalle Mi gente Que le gusta el aguadito Es un detalle muy importante Que dices tú O sea Tú eras consciente Que no trabajaste ese aspecto Nunca Nunca trabajé masa muscular Este Yo Cuando ya me quise dar cuenta Ya estaba con panza Y chupando Así que ya Era bastante tarde Para hacer eso Pero este No, yo fui Yo no fui un buen profesional Yo siempre lo reconozco Este De repente Logré buenas cosas Acá a nivel nacional Algunas cosas Este En un viaje ¿No? Cuando fui campeón en Arabia Pero después Este Yo creo que fue culpa mía El no El no chambiar mi cuerpo Porque que era Que era mi arma Mi herramienta de trabajo ¿Dónde empiezas? Tupininos en el fútbol En el barrio En el Benito Mesa En el equipo de mi barrio Ahí inicio Ahí me voy a probar al boys Con toda la mancha Como caminando Me acuerdo hasta la calle de teatro Que ahí entrenábamos En la canchita del boys En el club Y ahí me escogen El tío Alberto Lizarra Con el profe La Rosa Y nos quedamos algunos Y ahí ya Conozco a toda la gente Ya comienzan a llegar Gente ya conocida Que después Este Agea Balán Ya comienzan a llegar gente Esto Y de ahí Hago menores En Soy Calidad Porque jugabas En Soy Calidad Y era La escuelita Para irte a cualquiera Recuerdo que eran dos equipos Que eran muy reconocidos Yo Soy Calidad Y el Riera De pescadito De pescadito Claro Claro Era pocho Con Soy Calidad Y era Riera Con pescado Que eran amarillos con rojo Jugué en los dos Jugué en los dos En campeonatos Que me llevaban a jugar Pero ya de ahí me quedo en boys Me quedo en boys Haciendo menores Fui mascota Hice menores Hasta que ya yo Llego a una categoría Yo jugué con dos años menos Siempre en mi categoría Balán que mi promoción Es 6'8 Y 70 no había Entonces yo jugaba Por eso cuando ellos llegan A la reserva Ya tú estabas Ya yo Ellos se van a la reserva del boys Y yo tenía 14 años Y yo tenía 16 Para 17 Y yo tenía 14 Entonces a mí me dicen ¿Dónde vas a ir a la reserva de tu? Me dijeron Le hicieron un brazo así Ya ya quédate en tu barrio nomás Y me quedé en el aire No tenía donde ir Me fui a la ELO ¿A la ELO? A la ELO Y el tiempo a la ELO Era la ELO Claro, buen equipo Ojo El único que andaba a Ponja Era yo Y ahí me llaman a la selección infantil Chale De esa selección Me llama Roberto Y ya me quedo allá Y ahí hice mi carrera Mira que lindo Ustedes saben mi gente De la fe de Kuto Que... Yo te voy a decir algo Cuchungala Tú eres muy querido Acá en el Callao Y por la gente del boys Pero tú tienes un privilegio Que es Que a ti Te están haciendo homenaje En vida En vida No solamente Mi gente Escuchen a ustedes Que cuando No solamente Acá en el Callao En Estados Unidos ¡Oh my God! Es internacional Entonces Eh... ¿Cómo te sientes tú? Porque a mí me hubiera gustado Después vamos a llegar a ese punto Carlito Que Dios lo tenga en su nombre Vamos a hablar de él después Eh... Kukin Flores Carlos Kukin Flores ¿No? Pero a ti Homenaje Tras homenaje Me dio miedo en realidad ¿Cómo te sientes tú? Que ese amor Ese cariño Ese respeto De la gente Yo creo que es Porque tú siempre Le diste su lugar Al boys Eh... En todas tus historias Que yo he escuchado Y aparte En tu vida diaria ¿No? O sea, es... El boys Es como nuestro padre Mielsa Ustedes aman Sí, es... Yo creo que para los futbolistas Este... Hoy lo podemos decir Que ya no estamos en actividad Pero... Yo creo que el... El... El mejor reconocimiento Es que la gente Te... Te respete Y te... Te reconozca Que tienes algo en el fútbol O sea, lo económico Se va No puedes ganar trabajando Pero creo que el reconocimiento De la gente No tiene precio Eso... Eso para mí es este... Es lo mejor que me pudo haber pasado en el fútbol ¿No? El... El haber... Tenido a... A la familia contenta Y a los amigos Que te han visto crecer Que te has creado con ellos Y que sigas siendo el mismo Que sigas parándote en la esquina con ellos Este... Eso... Y los homenajes, sí, en un momento me dio miedo, dije que nos vamos a morir, claro, tres homenajes en un mes, y dije, claro, ¿qué pasa? Nos vamos a morir, compañero, me fui a rezar, dije, yo no quiero homenaje, ya nada, y cómo es la vida, ¿no? Hablando de Carlos Coquín Flores, a nosotros nos pintan en Atahualpa, nos llama Pucci, que en paz descanse, y nos invita a que nos querían pintar a Conejo, a Coquín y a mí, y el que no quiso fue Coquín, y Coquín dice, no, no, compadre, esa vaina que pintan es para los muertos, compadre, a mí no me pinta esa, como es la vida de nosotros, Carlos, pero, yo creo que Carlos se fue sin saber cuán querido era. Pero después vamos a llegar a ese tema, pero el del cielo vio, y yo tengo, muchachos, mi gente de la fe del culto, escuchen ustedes lo que les voy a decir, yo he visto algo que nunca en mis 45 años, ni creo que vaya a haber. Carlos, yo tuve el privilegio de conocerlo a Carlos Coquín Flores, desde Cantolao. Claro. Yo sé la historia de Carlos, o sea, yo he visto cómo él era, él siempre fue el diferente, o sea, él siempre fue el 10, el verdadero, mucha gente se golpeó, y es la pura verdad, y eso se lo ganó él, el verdadero 10 de la calle. Pero Carlos era una persona muy, pero muy especial, muy especial, y él siempre soñaba que los barrios se miran en el callado. Y yo, Dios es testigo, y él, abre la puerta por favor, esto pasa solamente, por favor. Está bien, todo eso sí. Dile que no, ya no atendemos, seguro vienen a comer, dile que hay a mi primo, le viene Coromo, viene caminando, él es el caminante. Y cuando llega la partida de Carlos, yo fui a acompañar ese camino que se dio, esa logística que se armó, realmente, todos los barrios se miran. Fue el único momento en el callado que yo recuerdo, en la historia del callado, todos los barrios se unieron para despedir a Carlos. Gente de Atahualpa llegaba a Castilla, gente de Castilla-Atahualpa, de Loreto llegaba a Sanjuda, de Corongo, o sea, yo también, yo cuando vi también mucho, yo me quedé, yo en realidad en un momento, yo pensé que había muerto un capo de los delincuentes, del callado, porque metían bala, y ¿saben lo que a mí me chocó mucho? Carlos, él es un poco menor que yo, y creo que un año mayor que tú, me parece, Carlos. Entonces, cuando le hicimos vigilia y me paro al costado, yo nunca lo quise ver en el cajón, yo lo vi atrás, yo estaba esto abierto, yo estaba atrás, nunca quise verlo, siempre lo quise recordar a Carlos bien. Y a la hora que me quedo viendo que la gente entraba, hacían cola para darle el pésame a la familia, o para mirar el cajón, llegan dos chicos, pero pequeños, de 10 años, 11 años, y lloraban, que nos hacían llorar a todos, con un sentimiento, y yo dije, en un momento dije, esta es familia de Carlos, o a hija, o sobrinos, o no sé qué, entonces pregunto a la familia, le digo, ¿estos chicos quiénes son? Son de la calle, nadie los conoce. Entonces, ¿qué habrá hecho Carlos para que esos chicos lloren de su muerte? Es que son esas cosas que uno... Claro, porque esos chicos no lo vieron jugar a Carlos. No lo vieron jugar. No lo vieron jugar, porque Carlos ya no jugaba. Pero seguro andando por su barrio, por ahí, es que Carlos... Había un corazón. Un corazón, y realmente fue algo alucinante, alucinante. Él logró algo que no lo... en este mundo no lo vio, pero él no ha tenido que ver, de todas maneras, el cariño de la gente, y en el callado, que tú sabes... Sí, ni un gobierno pudo hacerlo, ni una municipalidad, ni un gobierno pudo juntar a los barrios como lo hizo Carlos. Y yo por eso digo, yo creo que Carlos, él se va sin saber, él sabía que lo querían, pero él no sabía cuánto. No, claro. Él se va sin saber, pero no sabía, Carlos, cuánto lo querían. Era... O sea, a mí me cuesta, de repente, a veces ir a un barrio, a otro barrio, porque yo voy a mi barrio y me siento cómodo. Pero Carlos se paseaba por todos los barrios. O sea, decimos, la gente a veces comenta muy ligera, ¿no? Ligera. Que era así, que era así. Claro. Carlos tenía una enfermedad que él lo reconoció, que era la droga. Y el lado difícil de Carlos lo sabíamos los más allegados, ¿no? Pero la gente, sí, ¿qué hace esto? No sabían si Carlos, qué cosa pasaba en su casa. Carlos de chico vivió como en cinco casas. Eso es. Carlos vivió como en cinco casas. La pelotita, Dios le puso un don a él, que él, gracias a ese don, no... Sí. Y ahí estuvo, ¿no? Pero eso siempre le digo, no hay que escupir al cielo, nadie sabe lo de nadie. De verdad, así es. Hay que valorar el corazón que tenía Carlos, si te contara la de Carlos. Ese sí era el número uno también. No, aparte tenía también este... Es por eso, ahí era el número uno también. Ay, Dios mío. Qué manera ese muchacho. Qué manera ese muchacho. Sí, parecía un helado ese. Y se vaciaba calando con los camerinos, ¿no? Guay, qué golosita era. Guay, qué golosita. Sí, ya lo usí. Ya lo usí, bro. Sí, no, ya. El Picele. No, ya, no. Yo me bañaba con buzo, ya, con mi compañero me bañaba con buzo. Pa' los flores, anda pa' allá. Le decía, yo anda pa' allá. Primo, ¿qué pasa? Me decía, primo, anda pa' allá, pe, está andando con la puenza. Mi hermano, ¿cómo llega a estudiado universitario? Llevo el... Como me fui a la ELU, en la ELU me llama el profe Chale a la selección. Y ahí en Palmo, selección infantil. No fue medianamente bien. Y Oblita me llama a la selección juvenil. Y yo tenía 16 años. Y ya estaba con los que eran 6-8, yo era 70. Perdón, 6-7. Estaba Roberto, estaba Chemo. Entonces me llama esa juvenil. Y ahí es donde me pregunta yo dónde estaba. Estaba en la ELU. Y yo iba a debutar en la ELU en segunda profesional en ese tiempo. Pero me acuerdo que el teólogo es Teodoro Bucci. Teodoro Bucci. Teodoro Bucci, el profe entrenador. Yo lo tuve cantolado también. Claro, yo tenía 15 años. Y él me... Yo ya iba a cumplir 16. Y me convoca a la... Me dice, tú haces las elecciones. Infantil, juvenil, ven con nosotros. Pero yo en realidad, yo era bajito, ¿no? Flaquito. Y vieron un par de directivos que hasta ahora bromeo. Gracias a ellos, yo debutó. Porque ellos se oponen a que yo juegue. Entonces dicen, no, ¿cómo vas a jugar con ese cuerpo? Con ese peso no voy a jugar. Teodoro Bucci discute y le dice. Yo estaba ahí. No, pero el chico tiene que jugar. Que yo quiero ponerlo acá con el equipo. Yo entrené con la ELU. Y me saca. Me dice, le digo, no, no, no le vamos a arreglar el contrato porque es muy frágil para segunda división. Entonces me voy. Y en la selección juvenil, ahí Oblita me dice, tú, ¿dónde has firmado con Eduardo González? No, le digo, yo soy... Yo no sabía ni firmar en ese tiempo. Yo no le dije, yo tenía nada de colegio recién. Me dice, bueno, vamos a la U. Y ahí ellos me llevan a la U y hacerme un trabajo, ¿no? Pero ya tuve la suerte de que hubiera un lesión. Mi brujo estaba bueno. ¿Mi brujo está bueno? Claro, mi brujo, ¿no? ¿Te acuerdas esa época cuando uno se lesionaba? Y dijeron, qué buen brujo tiene, ¿te acuerdas? Cuando no te cuento, cuando no te cuento, ¿no? Uy, qué buen brujo tiene este. Sí, increíble, ¿no? Claro, y tuve suerte, tuve suerte. Y ahí ya debuto en la U y me quedo en la U jugando hasta el 92 y al 93 me voy al boy, ¿no? Qué linda historia, me chungala. Sí, bonita. Y la U, como dice el capitán del Puma, la U es la U. Sí. El Puma es mediático, claro. El Puma es mediático. Lo que no aprendió es hablar nunca. Pero, Puma, no sabes que te quiero, Pumita. Yo sé que me hace estriza cuando te entrevistas, me tengo que devolverte, compadre. Yo le digo mi... Yo tiene que disinfrar cuando te llamas, yo le tengo clarita. No, yo le digo mi... Pero, oye, coche, me dice mi vida. Ya, ya tú sabes. Ya, sí, sí. Ya. Lo que te dije. Él es mi barra gallosa del fútbol. Él es mi barra gallosa del fútbol, le digo, hermano, al muerto. El muerto es lo máximo, el muerto, ya me vacilo con él. O sea, cuando tú llegas a la U, o sea, tú, ¿ya el Puma estaba ahí? Ya el Puma tenía como 15 años, el Puma ya. El Puma no se llama, el Puma... El Puma era la época del tío Manuel Sánchez, como Manuel Sánchez. Pero él dice que es chivolo. O sea, el pasado, mi hijo, tenía 52 años, no se llama, yo tengo 51, no se llama. No, no puede ser, no encaja ahí. No, y el Puma debutó tarde, imagínate, no debutó 17, 18, mentira. El Puma debutó como a los 20. ¿A los 20 años debutó el Puma? Claro, el Puma, ¿sabes qué? No, que él dice, a ustedes los blanquitos, 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 los blanquitos. Todo el pelo parecía un marciano, parecía Puma todo pelado. Ese era chapa, ¿no? Un chavo, unas orejas. Parecía que esos dulces que venían, que eran las orejas, ¿no? Las cachangas esas tenías. Parecía el vejo, el vejo, el vejo. La que era más abusiva, Puma. Y me acuerdo que llega y Puma vivía en el club. Entonces yo a veces me hacía largo el viaje y los pasajes, ¿no? Porque yo tenía que salir a las 7 de la mañana, 6 y media, agarrar la 94, que era toda la colonia de la Madreta. La amarilla con marrón, chapaba la agencia de Peña y llegaba a Yompean, bajaba y me iba Lolo. Yompean, que tal de equinita. Claro, desayunaba, entrenaba, almorzaba, descansaba un rato ahí en los cuartos. Entrenaba en la tarde y ahí me venía callado y era un latón. Y después de entrenar doble horario, esa colonia a las 7 de la noche, Pes, de Yompean hasta acá. Tres horas era, Pes, y parado, porque yo tenía una bolsa, Pes, mi bolsa, y agarraba así, agarraba así recién ya por, recién por fósito, ya agarraba así, Pes, ya me te metía a tu jato, Pes, y el cobrador te metía a tus lapos, Pes, ya estamos llegando, compadre, ya te bajaba. Pero el fuma, el fuma, este, y a veces yo me cansaba y el fuma me decía, pues quédate, pues muerto, me decía, pues quédate, pues muerto, pues quédate, pues muerto. Yo, si, ya me quedaba a jatear ahí, ya me quedaba a dormir ahí, al día siguiente me levantaba a entrenar, tomaba desayuno y los desayunos eran contundentes de la tía. Mi tía Margarita, mi tía Margarita era una maravilla. Ayer junto estuve con mi hermano César Charón, estábamos hablando de mi tía Margarita. Césita, más amor reloj, mi caso. Pierro viejo. Y cuando tú llegas a la U y ves esos bravos, ahí, ¿cómo tú te sentiste cuando? A ver, cuéntame, de esas leyendas que estaban en su mejor momento ahí, ¿quién estaba ahí? Ahí ya se iba el Ciego, se había despedido el Ciego, estaba Quiroga, estaba Ternero, Oblitas. O sea, Oblitas se tenía su carrera. Oblitas se retira a 8-6, creo que se retira Oblitas. Ahí, en la U. Ahí nomás, en la U, ya él termina y se queda ahí. Estaba él, entrenaba a Percy Rojas, estaba Freddy, Ternero, Hugo Gastulo, estaba Samuel Eugenio, Pedro Requena, Leo Rojas, que ya ellos venían, eran otra generación, ¿no? Que habían jugado con ellos, pero eran otra generación. Y yo tengo una imagen muy, muy, muy dura. Al comienzo, cuando llego a la U, 16 años de mi entrenamiento, me paro, llegas, recuerdas, llegas, pasas a la piscina y llegas, abres la puertita de la cancha oficial y está el corner, está el palo del corner. Entonces, yo llevo y me paro en ese palo del corner. Me citaron a las 8 y yo estaba de las 6 sentado en la puertes lolo para que me abran. Estaba emocionado. Tú siempre, hasta ahorita mantienes esa disciplina, ¿no? Yo tengo un defecto, que yo le llamo defecto, soy muy puntual. Sí, 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 porque justo. Llego un minuto tarde, yo estaba molesto conmigo mismo. Pero tengo ese defecto que me ha traído problemas, ¿no? Porque a veces la gente es impuntual y yo no soy muy paciente. Y por eso que estoy solo, por eso no me van a creer en otra cosa. Ahí vamos a llegar. Pero, este... Y yo era muy puntual. Entonces, llego temprano a entrenar y me cuadro en el corner, me acuerdo. Y comienzan a llegar, estaba pajita el mono, ¿no? Y comienzan a llegar la gente, las cosas, ¿no? Las pelotas. Y llegan los tíos. Yo los miraba a todos y... Que era ver la televisión en vivo, vea, todos los tíos. Y todos pasaban, sobrinito, sobrinito, ¿qué tal? El tío Remuño, Chirino. Sobrino, sobrino. Y yo, tío, tío, ¿qué tal? Todos pasaron. Ya me conocían porque ya me habían hecho una entrevista. Y ya habían hablado que yo iba a debutar. O sea, que iba a entrenar con ellos. Y llega Samuel Eugenio. Llega Samuel Eugenio corriendo así porque llega sobre la hora. Y me ve parado ahí y me dice, ¿y tú qué? Y yo había declarado que era Incher Voice. Y llega Samuel sobre la hora así, me mira y me dice, ¿y tú qué haces acá? Gente, pecuto, que tú llegues y a un chibolito de 16 años le digas eso. Y Samuel todavía, claro. Y Samuel, que era el famoso que metía suela, vea. Y me dice, ¿tú qué haces acá? Eres Incher Voice, anda, vete al voice, vea. Tú acá tienes que ser la U. La U es la U, la U se respeta. Y comenzó a gritar como mi viejo. Y yo lo miraba. Y yo era del tamaño, vea. Así terminé. Me muero. Ay, te juro. Y yo me agarré. Y yo decía, ir a mi barrio. Y decía yo, este me va a agarrar en un cruce y me va a asesinar. Y la gente le pitió. La gente, oh, Samuel, pasa, que eres chibolos, que eres muchacho, que... Para, que muchacho, ya tenés la profesional, que muchacho. Samuel. Era peleón, vea. Y al último, ya, no sé, me presentaron a trotar. Ay, yo voy trotando un costado y veo que me ahorcan, me agarran del cuello. Samuel, me cogotea. Se sintió que me había guapiado de entrada, ¿no? Y me dijo, este... Tienes que tener carácter acá, compadre, acá es la U. Me dijo, tú vas a dormir en mi habitación ahora. Y yo no quería ni verlo. ¿Sabes que en paz descanse, Samuel sabe que no es mentira? Una película de terror. Yo no quería ni mirarlo. Es que me meten en otro cuarto y yo ermo parado. ¿Qué ch***? No quiero dormir. Claro, es que... Claro, te hace sentir. Claro. Y era que él me decía, ¿no? Que después cuando ya Samuel... Pero te sirvió eso. Claro, y me dijo, yo tengo que meter este carácter. Me dijo, si eres chivolo, ya no eres chivolo. Ya estás en la profesional, ya no eres un niño. Los rivales no te van a mirar como... Oh, ya, el puchunguito no lo toques. Te van a meter unos puñetazos por la cabeza, así que... Y el hombre... Y me adoptó Samuel. Yo hasta sus últimos días, él se molestaba. Yo le decía, su familia sabe, yo le decía, mi taita. Mi taita del penal. Porque yo dormía con él. Y en ese tiempo dormíamos en el Lolo. Y Samuel me decía, a las 10 de la noche, pida, no había nada. Pida, no estaba la tía María, nada. Me decía, sobrino. La tía María, que trabajaba ahí en el Lolo. Samuel me decía, sobrino, está que el chocolatito me ha provocado un sublime. Está que yo, a su madre, tío, ¿dónde voy a estar callado ahí? Yo decía, tío, ¿qué? Acá pasando la tía María y otra tiendita. Está que a escaparme, pida, ir a comprar su chocolate al tío. ¿Qué pasa? Su chocolate al tío. Ay, de ahí se le provocaba una fruta. Mira, ¿te acuerdas que la cocina en la tía María? ¿Dónde vas a decir? De uno como juvenil, eso es el hecho de piso. Había un hueco ahí, jalaba mi silla. Y Samuel echaba mirando su televisión. Y yo tenía que jalar mi silla y me tiraba por arriba y sacaba una fruta para el tío. Ay, tía, tío. Y en ese tiempo, a las 12, había, pe, acababa la programación, pe. Su televisorcito salía, ya, pe, y él estaba jato, ya. Y yo estaba mirándolo, yo estaba frente a él, pe. Yo lo miraba, pe, yo no tenía televisión en mi jato va a estar ahí. Y yo estaba echado así mirándolo y el tío se quedaba jato, pe. Se quedaba jato con el sonido. Entonces yo tenía que levantarme y apagarle. No te creo. Yo caminaba y le apagaba. Qué linda historia. Sí, Samuel y yo le teníamos mucho cariño. Es que en esas épocas eran así. Y terminamos siendo vecinos. Y compramos donde vivía la mamá de Loco Vargas, en San Miguel, ese condominio. Sí, sí, sí. Ahí, esa era mi casa. Claro, porque vivía para el otro lado. El tercer piso. Tiene dos salidas. Dos salidas, por Sucre y por Lima. Claro, y ahí vivió Requena, Samuel y yo. Y éramos vecinos. Y con Samuel ya las concentraciones. Y había tres camas y había una cama al costado del Dr. Alba. Es la primera partida, ese era el cuarto de nosotros. Y la tercera cama, Samuel, de que llegué me dijo, nunca te apoyes en esta cama. ¿Por qué, Samuel? Esta cama es piña. Todo lo que han venido de esta cama se han venido. Cabuleo. Ay, era verdad, Lucho. Era verdad, compadre. Yo nadie veía esas camas. Entonces me dijo, si alguien viene y nos cae bien, lo dejamos. Si no, déjalo. Y me acuerdo, llegó un galeano, un paraguayo. La que venía de Múnich, ha hecho un montón de goles. Y el hombre llega y se echa. Y me dice, extranjero, me dice, déjalo. Le digo, Samuel, avísale. No, me dice. Ya, pero yo. El hombre, compadre, medio año. El hombre, boludo, rodillas rotas. Es que en el Log Log, tiene su historia. El Log Log, cada cuarto. Claro, cada cuarto. Bueno, no viábamos ese camarote. Sonaba todo. Claro. Sí, sí, sí. Tiene sus cositas. Claro, en el Log Log era sensacional. Y era mi taita. Yo le decía, a ver, tú, tata, que tú eres malo. Samuel, tú me has mandado a sacar chocolate y a robar fruta. Y se reía. Me decía, no me digas taita. No, me gusta, eres ni taita, compadre. Tú me has mandado en ese pabellón que teníamos. Yo tenía un pabellón. Haciéndote caso, el muelón, el muelón. Y un cariño muy familiar. Él paraba en mi casa siempre. Pero era muy especial. Muy especial, ¿no? Como tú dices, no era muy... Claro, no, no. Te decía la cosa de frente, ¿no? Claro, tú lo mirabas de lejos, no me había intimidado. Sí, sí. Claro, más o menos su estilo así. No tanto, ¿no? Como el del Puma. El Puma, su estilo era en el campo, ¿no? O sea, el Puma, en el campo, ¿no? Claro. Qué abusivo el Puma y el León Rodríguez. Te como metían patado. Una menos abusada. Qué abusivo. Mi hermano. A ver. Justo empezamos, ¿no? Hablando de que Roberto Martínez. Tú hablando de fútbol. Hermano. No, 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 no. No, 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 no. Hermano, ¿qué? Usted ha estado... Una cerveza, pala, compadre. Usted salía de los diarios, me acuerdo, chibolo. Aparte, con tu look que tenía, también. A lo Ringo a estar. ¿No? Dime, ¿quién? ¿Cómo nació esa química tuya, ese jale con las modelos? Ese tiempo no había tantas modelos, ¿sabes? Este, no, es que en realidad yo lo que creo es la culpa de los periodistas. Porque ellos, ellos comenzaron a juntarme. Yo no tenía cómo conocer si yo era del Callao. Y yo no estoy del Callao. Para mí, el óvalo del Callao, el óvalo del Papa, de la Perla. No lo gustaba. Claro, para mí, de ahí, hasta la punta del Callao. Tú me sacabas a la avenida colonial, para mí era Lima. Yo no salía. Yo conocí a Miraflores a los 16, ¿sabes? 15 años. El Cholo Marrú me llegó al Parque Kennedy. Y yo miraba. Esto no es como el obelisco, el Callao, no es como el óvalo. Esta, qué chévere, decía yo. Y yo no conocía. Entonces, yo no tenía forma de irme a otro lado. No tenía carro. Pero me acuerdo de la primera experiencia que tuve, cuando conocí a la chica de televisión, fue Giovanna Vélez. Giovanna Vélez, que era, claro, que trabajaba con Carlos Álvarez y hacía, creo que hacía café, teatro, algo de eso. Era actriz, ¿no? Era vedetta, actriz, eso, ¿no? Completa, ¿no? Y era linda ella. Entonces, me acuerdo que hay un diario, El Hoy, un diario, El Hoy, El Hoy, que me llaman y me dicen, pucho, hay una nota con una chica que es admiradora tuya. Y yo le dije, bueno, está bien, que vayan al club, ¿y dónde voy a ir? Y fue al club y ahí la conocí, hicimos unas fotos y me invitó a un café de teatro y yo la invité al estadio, ¿no? Para que vaya a ver el partido. Y fue al estadio. Y fue con una camiseta que yo le había regalado. Claro. Entonces, y ahí ya nos conocimos, comenzamos a vernos, a salir y para mí era lejos, pues, ¿no? Porque era, imagínate, desde Callao, irme a ver la San Borja. Era un latón. Yo recién me había comprado un carrito de un Toyota, del 8-4, creo que era. Y ahí ya... Entonces, de ahí, lo que pasa es que yo, puto, que yo era el niñito de la U. Yo era el... El engreído. El engreído de la U. El engreído, esa es la palabra, el engreído. Claro, todas mis promociones, toda la gente que jugaba conmigo en ese tiempo, eran mayores. Eran mayores. Chivolo era el Puma, que no era tan chivolo. Basalar, que tenía dos años más que yo. Entonces, yo era el 16, 17 años y yo, las novias y esposas de los compañeros, Chirinos, Leoroja, Puchunguito. Hasta hoy yo las veo y hasta ahora me dicen Puchunguito. No te creas. Claro, porque yo, todos ellos son mayores. Eran una promoción de 28, 29 años y yo con 17, había una diferencia abismal. Abismal, claro. Entonces, hasta de vacilón, ¿no? Porque ellos tenían sus bromas y yo escuchaba y me reía, ¿no? Pero no había que vamos a salir. Yo después, cuando ya llega Balán, llega Araujo, ya llega Roberto, Chemo, ya es más promoción conmigo, ¿no? Pero antes, entonces, yo creo que yo era el engreído y eso como que jalaba a la gente, ¿no? A la gente. Y estar en la U, de hecho. Y la prensa, digamos, te buscaban siempre vincularte. Claro, claro, porque había, había, en ese tiempo, esta bisela con las modelos y me invitó al programa, yo tenía ese programa grabado, 8, 9, no me acuerdo qué fue, yo tenía 19, 18 años y, este, de los jugadores, este, el jugador es más pepón, me fue Franco Navarro, me invitaron a mí. O sea, te avergonzabas, porque en realidad... Estabas en ese ranking. Aparte, no era, no era, la valla no estaba muy alta, a ver, Puma, no sea malo, o sea, mi competencia, el Puma no sea malo, pero tenía que ganar el Puma. Despeinado le ganaba, despeinado le ganaba Puma. Pero ya, pero, pero bañándose ya el Puma en el Puma. Mi hermano, ¿qué es? Pero ya, pero ya para bañarse el Puma. Ven, señor amigo, salúdalo, eh. Pero ya para bañarse. Ven, ven, ven. Para que mi gente, la P, que usted sepa que está volado el Puma, la leyenda. Este es pelotero, este es el que me defendía, este es el que me defendía. Qué mito, mi manito, qué gusto verte. Lo que es el hermano. Este me defendía, este era el bravo. El Gran Quemo. Y a tu viejo, ¿qué estábamos? Ya, claro. Ah, en la chica, sí. Y yo creo que por eso se hace que yo sea como el engreído de la U, ¿no? Y estar en la U es diferente, ¿no? Me decían Roberto, Roberto estaba en San Agustín. Porque Roberto debuta 8-6 y es campeón. Tú llegas, o sea, por eso que tú entonces escoge la número 16 que hemos conseguido en la sala 16 en la U. Me la dan pajita del mundo, en realidad. Me la dan pajita del mono porque yo debuté a los 16 años y yo creo que era el número que sobraba porque el 8 era el Diablo Drago, el 10 era Fidel Suárez, el 20 era el tío Malasquez, o sea, no había forma de un número. El 9, bueno, en ese tiempo era Rogelio Ramírez un uruguayo, el 7, Rey Muñoz, entonces no quedaban muchos números, ¿no? Yo, ya yo, Lucho Reina, Cachete, mi tío Cachete estaba con el... ¿Cachete? Claro, el Puma estaba con el... creo que fuimos con la 6, o no, con la 22 de arranque. Y la 22, y cada uno, entonces, yo como decía, si no vas a llegar, vas a decir, no, yo quiero la 10a. Y yo, ni sitio para sentarme, yo tenía que esperarme que lo que yo llegue. Quiero que el número hiciera, bueno, Pacita y el tío Bonito. Me dijeron a un par, Chabretamón, yo feliz con mi número y me quedé con esa camiseta y después me dio mucho gusto que la agarre y me dijeron cómo es la vida, la agarreaste tú en la U y después ya comencé a jugar en el Boy con la 16 y el que la agarró en la 16 y siempre me lo dice que porque él me admiraba, Robertito Troncoso. Troncoso, mi hermano. Mi hermano, Robertito Martínez Troncoso, él agarró la 16 y siempre me cuentan la historia que él la quiso porque él me admiraba. Él debuta con nosotros, él con Rivelino, debutan con nosotros y es un orgullo esa vaina. Con Rivelino Caraza, claro. Coronguino también. Mi vecino, Coronguino, con el Chino Guamado, Toniaguer, la Pantera, el Zurdo Carmen. La Pantera la tuvimos en la selección del 88, ¿qué jugaron? Lolo, Richard Martínez. ¿Qué jugó en la Pantera? La Pantera era impresionante. De estilo igualito de Escobar, ¿no? ¿Qué encarador, Toni? Te sacaba un pedacito. Impresionante. Antonio le ha dicho nunca lo subo a mi carro. Llegamos entrenada a la selección, en la selección yo ya tenía mi carrito, estamos 88, 18 años, Toni creo que es 6-8 también es Toni. Y nos íbamos y Toni me decía oh ya me recoge, ya vamos. Pasaba por Coronguino y nos íbamos en mi carrito. Ya compadre, estaba allí manejando todo mosca. Llega Boncito, ya compadre, ¿no se cuadra? No se cuadra bien, le digo avísame a Troya. Me meto mirando pero compadre avisa. Dale compadre, dale. Me llevé un poste. Qué abusivo. Choco así. Y Toni con su sonrisazo. Le digo compadre, pásamelo compadre. Me voltea a mirar, me dijo otra vez y me fuiste de largo. Ya compadre, la siguiente. ¿Qué es el daño? Ya me imagino que ahora está mirando con Toni. Ay, la leyenda. Estamos asujando después otro día que veníamos a entrenar, lo voy a dejar y me jala en la puerta. muy fuerte y se quedó con la manija en la mano. Estaba estartalándome. Oita, que Toni con la manija así se mataron. Toni, ¿sabes qué compadre? Le dije, nunca más andate en tu micro, compadre, ya no subes a mi carro. O tu carro está viejo, ve, me decía. Oita, que es Toni lo máximo, mi hermano. Toni, ¿qué va? Toni, saludos, Toni, la pastera, cable mágico, tiene más canales. cuéntame una anécdota que hayas tenido ahí en la selección, en la selección peruana. ¿Con quién llegas tú a la selección peruana? ¿Quién era el entrenador de ese? Con Pepe. A la mayor llego en el 88 con Pepe. Pepe Macías. Creo que fue la peor selección que hubo en todas las épocas, creo. Yo agarro la transición, Cuando venía la época dorada, una de las épocas doradas de la selección que ya, yo agarro una selección ese año a Franco, a Uribe, a Mangola Echea y Coquirano. Eran los cuatro mayores. Coquirano, y en Japón, ¿no? En Japón vive Coqui. Y después lo demás ya éramos todos muchachos, ¿no? Entonces fue una generación jodida en realidad para nosotros porque futbolísticamente no nos fue bien en conjunto, ¿no? Pero a mí me sirvió porque desde el 88 yo quedo con las elecciones ahí para el 89, 90, 91, 92 y ya en el 93 yo ya comienzo a viajar y ya no había redes. Entonces ya mis países que me iban a jugar son más raros Ucrania, Arabia, Aruba. Entonces ahí imagínense no había redes. Y este... Pero con Pepe. Pepe es el que me convoca la calidad de River se la daba así. O sea, era responsabilidad también jugar con grandes es bravo porque yo era taco bajo y tenía que entregársela bien porque los tíos te la dan limpia entonces tienes que dársela limpia y te hacía la de acá y yo tenía que estar más atento a qué hora me la daba que me rompía la vista, metido. Hacía la de acá y sin mirarme ¡pam! me la tiraba sin mirarme ¡tac! me la tiraba así que yo no la esperaba Pepe. Lucho, me está fuerte ¿Me está acá? No, está pegando Uy, estos lapiceros son del colegio Sí, del colegio estos lapiceros son los big los big pero Lucho es increíble lo que has hecho ¿No le metió? No, pero mira una chica perica tipo matri ha salido volando la puntita y eso que el calzo 38 si no me pondría acá en total estos son 48 no, yo entro ahí Lucho, ahorita también voy a contar cuando me dijiste que le traiga zapatillas de Estados Unidos miren lo que mi gente dos pares de Lucho en una maleta pero miren mi hermano pero miren lo que has hecho no, ha salido volando has hecho ¡tac! y ha salido disparado está bien estoy fuerte ¿y en qué año te fuiste tú a ¿cómo se llama? ir a Arabia yo me voy a México llego al Voice después de la última la primera vez que sabes tú al extranjero es a México me voy a México me voy a Querétaro con Martín Alorzo de regreso al año y me voy al Voice y de ahí me voy a Ucrania me voy a Ucrania ¡ah! ¡Ucrania! yo era aventurero en realidad yo era aventurero para salida te ponían los numeritos ahí ¿y cuánto es? ya decía yo ¿dónde queda? después le decían ¿están en el avión y decían dónde queda? y me fui a Ucrania y agarré la época comunista era bravo era bravo era época comunista que para sacar de allá tenía que no había bancos que tenía que hacer transferencias y yo tenía que gastármelo ahí en Ucrania y no creo que tenía como como 30 lucas me habían pagado una vez y yo como hace porque le dije a los padres que me paguen antes de ir que me lo depositen para allá yo chambear pero en el Néstor tenía 30 mil y no que no puede sacarlo del país porque tú declaras tu cadena declaras tú esto qué cosa es lo que metes y no puede sacar más de eso y yo 100 dólares había entrado con 100 dólares le dije yo no voy a dejar 30 lucas acá me decía no pero cómprate que es una propiedad que tú crees que va a regresar acá no quiero ni verlo no quiero ni verlo y me metí mi plata en el cuerpo me arriesgué sí, irresponsable pero no, pues 30 lucas pero no he hecho un devuelo la da como la gata ¿no? ¿no? quiere gastarla con la familia no, era para pagar la jatuchada acá y me la metí en el cuerpo y me salí así me la tiré ¿te acuerdas de esas pijamas para el frío que te pones como la familia Ingal y así el pantalón blanco con tu polo blanco con botones ahí me puse eso y adentro todos los dolerillos ahí me salí y ahí declaré todo y salí subí a mi pájaro de acero y hasta Nueva York y yo no sé cómo entré con la plata así ya de Nueva York si ya saqué la plata estaba sudadita la plata hasta que sentado en el baño soplando más dólares de ahí me metí mi plata así más me metí mi plata en los lugares oscuros me metí mi plata y me vine me tomé mi cervecita me acuerdo y me regresé y ahí en Ucrania en Ucrania vine a Muni y de ahí es donde ya me sale rabia pues un fin de año un fax me manda me acuerdo un fax claro un fax yo estaba chocando me acuerdo en la playa era fin de año estaba en una bomba el fin de año y mi viejo me escribe me dice había viper creo que ese tipo me dice llamo urgente te pasó algo salgo del tono que no y yo llegaba un fax me dice un fax ¿qué es eso? un fax no sé me dice una vaina para Arabia Saudita ¿qué es Arabia Saudita? ¿dónde es que esa guapa? si más más le dio hasta Sudamérica nomás y me dijo no y cuando vi el precio se me pasó la guapa yo estaba enamorada ahí voy ahí voy ahí voy leo a mi enamorado me salió esta vaina me voy el primero me vine me eché a dormir un rato y me regresé y el 3 me fui el 3 me quité y me fui a me llevaron hasta Dubái me acuerdo de Emiratos Árabes y mis amigos árabes me decían que allá no había nada pero yo pensé que los peruanos somos sacavolteros todas las leyes y dije no pasa nada acá me voy de robo no hay mujeres no hay trago loco y me fui mucho costaba con juramento estoy diciendo la verdad no había como hacías tú para usted calmar ese ese mira en los 2 años comencé a comencé a a volar cometa a automedicarme comencé a automedicarme me automedicaba yo solo no me quedaba otro no te quedaba otro con mi madre ya era una vaina que ya mirá el espejo mirá mi potito ya ya decía compadre ya me alucina que ese no es un jerpe ya que te queda mi madre que era una locura mirá tu mirá tu potito mirá mi potito me decía ya me mucho cuidado la vida estaba parada que bravo dos años y cuando yo llego a Dubai Dubai es Emiratos Árabes o sea no es arabes ahorita la gente cree que es lo mismo Cartagena juega en Emiratos Árabes y Carrillo con Cueva dos horas en vuelo pero son dos países diferentes Dubai es una de las capitales de Emiratos Árabes importantes pero eso es libre free ahí tu puedes llegar y puedes tomar hay todas las religiones ahí si es normal pero Arabia Saudita es el único país en el mundo que es cerrado que no hay turismo yo eso claro yo no sabía entonces yo cuando llego a Dubai veo arabes mujeres normales tapadas también y hombres de blanco y normales también entonces y cuando llego al hotel que me meten al hotel veo la barra del telo y necesitan no hay tragos dije estos están locos a mi me van a mentir y entonces dije vamos a tomar mi trajito me pedí un trajito y me fui he jurado decir la verdad subí a la habitación porque al día siguiente me dijo el pata padre paso por ti a las 9 de la mañana y me subí al cuarto Dubai entonces salgo o no salgo yo estaba así porque tenía tres ferros más de 300 dólares que está mi planta para acá yo siempre he podrido y me quedo y me quedo en el cuartel viendo televisión y me tocan la puerta como a la 1 de la mañana 1 de la mañana y yo así y miro así una chica asomada una chica que ella la mira así que pasa y van a limpiar el cuarto de esta otra y hablo así yo estaba en mi chorro sin polo y la chica este hi mi inglés más malo era ve hi y hablé hablé inglés árabe y todo y a la chiquita y a y a y a y a y a y a y a y a los extranjeros que llegaban chameaban seguro ahí y la chiquita le voy a pasar todo el cuartel y cierro y y y comienzo a hablar inglés malo ve yo white tú black no sé qué malo decía la chiquita me hablaba así y hasta que lo único que entendí me dijo one hundred uy esta me quiere quitar mis 100 con casos dije no dije esta me quiere compadre compadre one hundred me dijo no thank you le dije thank you le dije gracias y si me gusta me tiro dos ferrazo me quedo con un ferro no 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 le dije vaya no me hablaba inglés que es una rebaja cinco cachos cinco cachos de ley claro no le dije thank you eres madre de mi billetera no son tres perritos me deja misio por ahí me da la golosa me quedo con un ferro no o me enamoro o me enamoro no o me como ha pasado con algunos que se enamoran la gente de la mezcla se enamora mi equivocación yo dije el día siguiente me meto a dormir me metí un baño y me echo a dormir y me dice y nueve de la mañana yo bajo en chor ya con mi hijo que tenía un chorpe grande bajo con mi chorpe en maletín para ir a entrenar pensando que era rega saudita y el empresario árabe Yusuf me acuerdo que era Yusuf estaba esperando abajo entonces yo bajo y le digo ok vamos y me dice y tu que haces así yo venía a jugar fútbol pero dije o que yo venía a pasear dijo no vamos para sacar la visa que visa para jugar este es otro país o esto acá no va a jugar yo estaba contento el hombre me dice no compadre vamos a la visa tu yin y fuimos a la visa y dijo ya ahora si vas a viajar dos horas yo no puedo ir allá porque solamente entra para trabajar y solamente gente musulmana y yo y ahí me explicó y ahí ya a ese viaje para allá yo no sabía lo que era allá yo dije ah pues llevo allá va a ser igual que acá pues allá sacó la huadaracha y dije llegué allá su madre cuando llevo al avión yo estaba con mi terno el único gil con terno era yo en todo el avión y las mujeres estaban cuando subimos al avión las mujeres vestidas normal y los hombres normal y cuando subo al avión eran dos pisos y yo estaba arriba primera vez que viajaba en primera clase hasta que subiera arriba a su madre un asientazo yo quería que el vuelo sea diez horas hasta que sentaba así y ahí bajo para sapearme cuando bajo ya faltaba poco para llegar bajo todo el avión todo el avión era blanco y negro las mujeres de negro y los hombres de blanco se meten al baño se ponen su túnica porque ya llegan al país si cambian ahí y yo me asusté porque dije si yo he subido un avión con la gente vestida normal ahora yo en mi ignorancia y no me da vergüenza decirlo porque todos somos iguales en algunos temas y acá pensé que al subir la escalera me había me había ido otro avión se suma dije me da hasta que lucho te lo juro yo pensé yo dije ese avión de arriba si hay en otro lado dije hasta que me subí al avión es que es alucinante alucinante hasta que me subí me sentí me haciendo así no me quería ni parar han comenzado bajar a primera clase primero y quería que yo baje y yo no le dije hubo que baje en todo dije o sea que me están llevando a otro lado yo no conozco nada mi pasaporte y mi 300 cocaza bien agarrado así no yo no bajo no le decía yo le quería explicar a la chica que donde estaba la gente de abajo la que yo había subido y al último tuve que bajar porque ya pegué ya el piloto ya estaba parado en la puerta y estaba esperando bájate concha hasta que yo con mi terro me bajé y estaba esperando y la mala suerte mía era que mi nombre es Alfonso y ellos chungos nunca supieron ahora saben pero no pero son por las redes pero Alfonso y ellos a todos los nombres les ponen tú serías Al Cuto Al Lucho a todos le ponen Al entonces cuando me están recibiendo hasta que un carto Fonso decía Fonso yo seguí caminando con mi terro seguí caminando y hasta que ya llegué a la piración imagino que estabas en un sudado porque ese calor y una vez cada vez o sea de sus calores está que es terrible y los muñecos hasta que yo no me estoy esperando a nadie acá y dije está que en ese otro país ese ha sido por otro lado dije yo está que ¿qué hago acá? yo me pasaba por yo me regreso a Perú dije por último que me envuelvan hasta donde quieran que me manden y al último el único gil interno era yo hasta que el pata me miró con la pata y yo estaba parado porque ya no podía pasar migraciones porque tenía que tener la visa tenía que tramitarme la ahí hasta que esperé y el pata me hacía y me dijo hey ¿play soccer? no te invitas alfonso alfonso no fonso alfonso alfonso al así alfonso y ahí y era verdad lucho me metió el hombre está que entre al país y el país era así no había nada yo te juro ahí te repetiste no había gastado los 100 copos yo así si sabía lo que venía me dices tirar los 300 copos al debe iba al debe y él le decía cuando pase de nuevo por acá mira ahí tiene que haber asegurado yo mira y ahí cero kilómetros te ibas a imaginar casi siete meses cero kilómetros cero kilómetros harakiri nomás harakiri hermano ya con pose harakiri hermano y que te la me escucho no esto es una locura ya con pose ya con pose ya con pose estaba locuaje veía el chavo en árabe porque ponía esto y todo era árabe y yo veía el chavo en 8 pero hablaba en el doble de árabe ya yo entendía eso hincha el chavo entendía lo que decía ya lloraba todo hasta que yo miraba hasta que estaba loqueando hasta que que experiencia y la primera que llevo al entrenamiento me recoge me llevan a comer vamos al entrenamiento y entrenador es brasilero me había visto en la Copa América del 91 en Chile y ahí a mí me fue medianamente bien y ese me vio y él me hizo seguimiento y él me pidió por eso yo voy con contrato allá de seis meses Pablo Campos un brasilero y él tiene muchos años allá y llego y Pablo me recibe hablaba español un poquito bienvenido Alfonso y me cuenta yo te he seguido acá de acá de acá que has estado acá bienvenido yo necesito un jugador como tú acá acá tenemos mucha fuerza por los africanos pero no la técnica acá el hombre bien y Marcio Santos el preparador físico que era brasilero también hablando entonces me llevan me presentan con los directivos todos de blanco y llaman al capitán el capitán es tu talla a Mediamil es el capitán de la selección de Arabia Saudita que fue a los mundiales era muy conocido allá y el hombre viene estaban concentrados los chicos porque iban a jugar el día siguiente viene el hombre Lucho y me dice ya vamos ¿a dónde vamos? vamos para que conozcas a los muchachos vamos entonces yo comienzo a caminar con el profe al lado y el pata este párate mi mano el pata este agarra me dice ok camina a mi lado se para a mi lado alucina así yo enterno el hombre y me agarra la mano así así oh Lucho ¿cómo me agarra la mano así? y yo así y yo abría mi mano yo abría mi mano así yo le decía profe que me suelte la mano este juego golpe y el profe y yo le decía profe no voy a hacer un video acá en el callado en el callado en el callado mi gente me ve así oh Lucho falló al último falló así caminan los amigos y yo con mi mano abierta me tenía apretado y yo aflojaba la mano el profe y el profe de reír me decía no es de amistad no no si el hombre si me conoce no es niña mío me chistaba con la mano hasta que me llevo caminando así y entro beso y beso con todo el mundo doble beso para acá doble beso para todos uy dije acabo a perder y Lampiño si no tiene mucha barbita te miran raro porque la religión tiene su vaina cuando me contaron esa vaina me echaba agua para que me crezca me dejé barba me dejé pelo largo hasta que me parecía loco ya yo dije nada que te vas a estar peinando nada con pelo largo barba yo salgo por eso en la foto salgo con mi barba con candado me dejé bigote todo ya la gente miraba oh good me decía ah le digo a ver ese baronco a ver que pasa le decía very good very good very good ah le quería más barro yo quería ponerme más barro ya me imagino mucho con la barba yo solamente me imagino que agarrarte el hombre la barba tú que está pasando acá Lucho el cholo y el samba quien es el pato que yo le seguiré a soltar la barba y el samba a mí un chapote ahí yo hice una foto acá y mi barba me desgracian una foto acá la gente me va a hacer triste en mi barro pero es feliz y no había antes pero es que me sentía la red porque si no una foto ahí ahora que voy ni que me agarre la mano ahora que voy a pegar red ah suelta samba camina por allá compárele la pelo más lindo de la vida que me agarrele me agarrele Gracias.